Hola a todos, hoy vamos a hacer un jabón sin utilizar sosa, ya porque el jabón, vamos a utilizar un jabón con escamas, de escamas, podéis utilizar el jabón lagarto rallado, el que tengáis, si habéis hecho jabón, pues el jabón vuestro, yo he comprado medio kilo de un jabón ya en escamas natural hecho, este jabón lo podéis manipular dentro de casa y se hace muy fácil, es la tercera vez que lo voy a hacer, lava la ropa blanca y la ropa de color impresionante, sale super económico y de verdad que sale fenomenal, así que vamos a ver el procedimiento, que empezamos. Bueno, como ya os he dicho, este jabón se puede hacer en casa, no contiene sosa, porque ya lo que vamos a utilizar es jabón en escamas, así que lo podemos hacer en casa sin ningún problema y es lo mejor que tiene, vale, simplemente también pues hacerlo en la cocina, abrir la ventana de la cocina, pero vamos, que no tiene ningún peligro así ya, de verdad sale espectacular, lo he hecho ya dos veces para probarlo y me ha encantado, tanto en ropa blanca como en ropa de color, espectacular como queda, así que lo que vamos a hacer es para deciros los ingredientes, yo he puesto una cacerola con 4 litros de agua, que vamos a poner ahora mismo a calentar para que se nos caliente bien el agua, vamos a necesitar medio kilo de jabón de escamas, escucharme, si queréis comprar jabón de escamas, comprar jabón de escamas, si tenéis jabón que hacéis vosotros natural, o jabón lagarto, lo queréis rayar, pues rayáis jabón lagarto, el que queráis, el que tengáis, si tenéis jabón natural, jabón natural, tenemos que conseguir 500 gramos, así que con eso, el que si queréis comprarlo en escamas, como si queréis rayarlo, no hay problema, vale, vamos a necesitar 250 gramos de bicarbonato sódico, vale, lo he pesado para que así tengamos medidas exactas y todo el mundo le salga igual, y lo mismo, 250 gramos de vinagre de limpieza, a ver, yo utilizo vinagre de limpieza porque me encanta como queda en la ropa, porque desinfecta, pero si no tuvierais y quisierais utilizar vinagre de manzana o el vinagre que utilizáis en la ensalada, os valdría igual, vale, ahora yo os aconsejo que si podéis coger el vinagre de limpieza, lo venden en cualquier supermercado, y es barato, vale, medio litro, 500 gramos pesados de lavavajillas, el que tengáis, yo he puesto Jairi porque es el que gasto, pero vosotros, el que más os guste y el que tengáis, esto lo que nos va a aportar es que el jabón que hagamos, nos puede hacer un poco de espuma a la gente que le gusta la espuma, que no lo queréis poner, tampoco es preciso ponerlo, vale, y vamos a poner también 40 gramos de sal, así que con esto, una cuchara de madera, vamos a empezar a calentar el agua, y cuando esté el agua calentita, empezamos a hacer la receta, bueno, como veis ya está calentando el agua, y lo que vamos a hacer es abrir el paquete de escamas, y vamos a ir poniéndolo, y vamos a ir removiendo, siempre con una cuchara de madera, vale, vamos a ir integrando, vamos a ir removiendo, para que se nos vaya deshaciendo todas las escamas, no es nada complicado, ahora veréis como se hace en un momento, y bueno, os va a encantar, además es que nos viene muy bien, ahora ahorrarnos un dinerito, sale un jabón estupendo, además hecho por vosotros, es una gozada, a mí todo esto me encanta, así que, vamos a ponernos manos a la obra, que yo es la tercera vez que lo voy a hacer, porque hago también otro, que lo tenéis en el canal, que la verdad que me salen muchísimos litros, y este es más práctico para los que no tenéis espacio para tener un contenedor grande, vale, así que la verdad que yo lo, esta será la tercera vez, y me está encantando, y ya os lo digo, sirve igual para blanca y color, vamos a seguir removiendo, hasta que se nos deshaga todo el jabón por completo, se los tiene que deshacer entero, así que, remoer, venga, vamos a recordar viejas costumbres, que con tanto robot no estamos acostumbrados a esto, bueno, como veis, ya se va disolviendo, y vamos a añadir la sal así, ya sabéis que son 40 gramos de sal, de sal como la que tenéis para cocinar, vale y seguimos removiendo, para que no nos queden, mirad, quedan poquitas, pero aún queda alguna escama, vamos a seguir removiendo, esto tiene una pinta estupenda, bueno, pues ahora vamos a ir añadiendo el bicarbonato poquito a poco, porque nos va a hacer esa recencia, eh, así que lo vamos a ir añadiendo, vamos a ir moviendo, y vamos a ir añadiendolo poquito a poco y seguimos moviendo fijaros como vas pesando ya lo hemos añadido, ya lo hemos añadido, no podemos parar de remover, fijaros como es pesa que maravilla, eh, y ahora vamos a añadir el vinagre de limpieza, poquito a poco también bien porque esto es realmente lo que hace burbujas así que lo vamos añadiendo, así que lo vamos añadiendo y vamos removiendo poquito a poco fijaros como sube poquito a poco ya lo tenemos casi todo ya hemos puesto lo último y seguimos moviendo fijaros que maravilla, por favor ya veréis como queda el jabón, es que queda espectacular y le voy a añadir un litro más de agua a tope seguimos removiendo un poquito y vamos a coger un barreño porque lo vamos a pasar a un barreño para que nos coja consistencia repose y nos coja consistencia vamos a dejar porque el agua que hemos puesto no estaba caliente estaba en tiempo a que vuelva a coger calor y vamos a poner el barreño bueno, ya tengo el barreño preparado aquí y ahora voy a poner y voy a tirar todo el jabón ahí vamos a removerlo y lo vamos a dejar templar y que vuelva a coger otra vez consistencia la cacerola fijaros que jabón a ver, a mí me queda de este color porque las escamas que he usado son rositas vale si usáis jabón de lagarto rayado o otro jabón de escamas que sea amarillito o esos, quedará más blanco de acuerdo así que vamos a dejarlo reposar y luego os lo enseñaré bueno, han pasado 24 horas y como veis fijaros cómo está de cuajado tiene agua también pero ya está prácticamente cuajadito así que vamos a coger y vamos a ponerle tres litros de agua uno dos y tres y vamos a coger una batidora y vamos a batirlo bien batido vamos a meterlo que se nos mezcle bien todo fijaros qué textura más buena tiene vale, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar el medio litro de lavavajillas que lo tenemos aquí preparado que lo tenemos aquí preparado vamos a coger una envuelta como veis es súper fácil este jabón y de verdad que lava de maravilla y veréis cuántos litros sacamos o sea que encima sale súper económico vamos a batirlo un poquito y 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 fijaros qué consistencia por favor y y y y y y y y Fijaros, ahora tiene una consistencia perfecta, pero si espesa un poquito más, le añadiremos algún litro de agua más. Vamos, yo es que se lo añadiría ya, le añadiría otro litro y lo dejaría, mirad. Voy a añadirle otro litro. Vamos a añadirle el otro, lo vamos a mover y vamos a dejar que repose unas 4 o 5 horitas. Bueno, fijaros como ha espesado otro poco, así que yo voy a ponerle otro litro de agua. Voy a dejar esto aquí y voy a poner otro litro de agua. A ver, poned los litros de agua hasta que os quede una textura que a vosotros os gusta. Y aún le pondría otro, ¿eh? Y fijaros como cunde, es que es una barbaridad. Ahí le pongo otro y se acabó. Sí, al pasarlo a los... A ver, yo lo voy a pasar en... Yo, para mí ya con esta textura, si se quedará, sí vale. A ver, yo lo voy a pasar a cubos que tengo. Mirad, yo tengo estos cubitos y aquí es donde guardo el jabón. Pero si lo guardáis en botella, yo de vosotras no llenaría las botellas a tope. Dejaría siempre un trozo por si espesa. Le podéis poner agua caliente y lo dejáis de una textura. Ahora se queda con una textura ideal, ¿vale? A mí hay veces que me has pesado más y otras no. Depende del frío, del calor, de donde lo tengáis guardado, ¿vale? Y luego, otra cosa que me preguntáis muchísimo. Mirad, yo fui a los chinos y compré un cubilete de estos pequeñitos. No sé qué entrará aquí, pues no tengo ni idea. La verdad que no lo he medido nunca. Y esto lo lleno de jabón y lo meto directamente dentro de la lavadora. No lo pongo... Este jabón yo nunca lo pongo por el cajetín. Lo pongo directamente dentro de la lavadora. Y lava fenomenal. Así que voy a ponerlo en los cubos. Yo os voy a decir... Esta cubeta es de 20 litros. O sea que nos han salido unos 20 litros de jabón. O sea que no me digáis a mí que no hunde esto. Voy a ponerlo en los tuppers estos que tengo yo guays. Pues fijaros, hemos llenado a tope. Y fijaros qué grandes son. Son de 8 litros. Y los hemos llenado a tope. Así que os sale eso. Y si espesan más tendré que añadir agua. Así que cerca de 20 litros con lo que hemos puesto. Que es baratísimo. Así que espero que me deis un like. Suscribiros a mi canal. Un besito para todos y todas. Y hasta la próxima receta. Hacerlo porque es una pasada. T fungus porrío. T